Eléctrico deshabilitando el campo magnético Y no hay botero que lo cure pro Éramos felices, dices, y qué coño nos pasó Chicos pálidos, el tráfico se los llevó Yo me evado y gano como Phil Psycho Un chico del montón como Barton For my home, ball through love deep como Mop Tic-tac en el clock, click-clack like a clock Smoke some, drink some Da las rejas de tu mental prisión La realidad no supera la ficción Si tú supieras corazón La mirada perdida busca salida, solución Inyectable es así que deja que cambie el renglón No soy pa' chino pero llámame don El amor a los que me dan amor es mi religión Y que te jodan, Pussy, ¿qué pensabas? Ya lo dijo mucho, mira nuestras putas caras Nos quedaría mucho más ridículas las alas Tú respeta al que te sujeta la pala Ese este 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 lo regala No pido nada, volver a aquel y poder abrazar a mamas Solo las ovejas se fijan en la lana Yeah, aprendo motherfucking drama Paz para mi puo como el Dalai Lama Sabiduría con las vueltas de campana Quedas en la cama Vas a rama Desvelado, desvelo la trama Solo son las seis de la mañana Solo son las ¿qué buscándvan a las vueltas? Solo son las muertas de campana